¿Cómo le va esta noche? Muchas gracias por la compañía. A minutos de entrar al aire, pero le adelanto rapidísimo que vamos a estar compartiendo de 9 a 10.30. ¿Recuerda este trágico accidente en el que perdieron la vida tres peregrinos en la autopista México-Puebla? Pasó el 11 de diciembre. Bueno, pues ya dos de las personas que fallecieron, un joven de 22 años y un niño de 13 años, están siendo velados en su natal a Catzingo. Le tengo todos los detalles de esta información y hablaremos también de un día rojo. ¿Por qué se lo digo? Porque asesinaron a un hombre de 40 años de edad aproximadamente en calles del municipio de San Martín Texmelucan. Le habrían dado tres disparos. Y bueno, vamos a hablar también de otros hombres baleados. Viajaban a bordo de una motocicleta. Esto ocurrió en San Bernardino Chalchihuapan, que es parte del municipio de Santa Clara Ocoyucan, aquí en Puebla. Iban a bordo de la motocicleta, los alcanzan y los balean. Pero bueno, entre tantas malas noticias, hay algo importante que compartir con ustedes, que en Tlaxcala se inauguró la Villa Navideña 2023. Le voy a platicar todos los detalles, pero está padrísimo para que vaya con su familia, para que lleve a los pequeños ahora que ya van a estar de vacaciones. Nos vemos con los deportes también y el entretenimiento.